Ya no pienso mantener ese cariño ¡Fuera! 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 Ya no pienso mantener ese cariño ¡Fuera! 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 Mi amiga, fuera. Lamento informarle que la mataron a aceptarse. ¡La voz del pueblo se ha pronunciado! Oiga, papi, a cualquiera le da miedo, ¿ah? ¿Ya van dos fuera? ¿De dónde nos visita usted, mi amigo? De San José, mi amigo. Público más exigente. Así es, así es. Eso es lo bonito. Eso es lo bonito. Es un juego para que la gente lo disfrute. ¿Verdad? Y usted, mi amigo, dígame, ¿quién nos va a cantar? Almohada. ¿Almohada? Oiga, yo no voy a dormir esto, oiga, mi amor. ¡Ay, almohada! ¡Mami, almohada! ¡Mami! ¡Ajá! Iré a dormir. ¡Aquí está papi! ¡Aquí iré a dormir! ¡Nos canta el ma! ¡El señor José José! ¡Nos vamos! ¡Vamos! ¡Más! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Bien! 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 Papi o de mami? ¿Al de mami? ¡A la marita!